del programa, pero antes te cuento que el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, reafirmó su estimación de crecimiento económico al cierre del 2024 de 3.1% con sesgo al alza. Este y más detalles con nuestra compañera Valeria Fuertes, editora de Economía de RPP. Adelante Valeria. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo están amigos de RPP Economía para Todos? Hoy se presentó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, en esta conferencia que hace de manera periódica en el año. Lo que ha mencionado Julio Velarde en esta oportunidad es que ratifica el crecimiento económico, la proyección de crecimiento económico que se tiene para este 2024 de 3.1%. Cifra similar, recordemos que había dado el pasado junio de este año. Razones, sector pesca se viene recuperando, sin embargo, ha señalado que vamos a tener un poco más de certeza en el último reporte que se presenta en diciembre de este año. Lo cierto es que sí se han advertido algunos riesgos que podrían opacar esta aspiración de crecimiento económico para nuestro país este 2024. Uno de ellos o uno de los factores que él ha expuesto en esta conferencia es la inseguridad ciudadana. Escuchemos. Obviamente todos estos factores que ha mencionado usted son estar jalando hacia abajo el crecimiento, pero se puede crecer más. Son factores negativos. Obviamente, inseguridad, ¿quién quiere invertir? Y digo inseguridad de todo tipo, ¿eh? Inseguridad judicial, inseguridad tributaria, es de todo tipo, ¿no? Bueno, obviamente la extorsión es lo peor, ¿no? En algunas partes, en una ciudad, decían, ya han bajado los asesinatos, pero parece porque todo el mundo ya está pagando cupo. Entonces, ya no hay, la presión dura no tiene que ejercerse. No, la situación es grave y eso es lo corregible, pero es otra cosa. O sea, resta el crecimiento, pero que se puede decir más es otra cosa, ¿no? En otro momento ha hecho referencia al sector de empleo, que le hace referencia al formal, es decir, lo que está en planilla se viene recuperando, sin embargo, el sector agropecuario tiene un riesgo ahí muy grande, producción de palta, ha puesto un foco muy interesante Julio Velarde, en este asunto, también ha hecho referencia a la caída de ingresos en el sector informal y la relación que eso tiene, por supuesto, con el tema de la inseguridad alimentaria, advertida ya por FAO hace algunos meses, está advertida por el Instituto Peruano de Economía y Finanzas a través de RPP. El empleo se viene recuperando, si vemos en el sector privado y público, en julio, el empleo ha crecido en 156.000 empleos frente al año anterior, en porcentaje está creciendo 2,8, todavía con un sector agropecuario que se ve resentido, que se van a recuperar en los meses anteriores. Eso podemos ver en el siguiente gráfico de empleo privado, como puedo ver el sector agropecuario todavía está contenido de 3,8%, se contrajo frente al 2023, y en julio vemos una contracción del sector agropecuario del 12,8%, que es una contracción importante conforme comienza la cosecha de arándanos. En los próximos meses se espera que se recupere gran parte de este empleo, empleo que significa recién salarios, salarios que significa que demanda productos, etc., que ayuda a esta recuperación. Recordemos que el día de ayer la SBS intervino Credinca, que es una financiera. Lo que ha mencionado Julio Velarde es que no es una sorpresa, si es que de repente las personas ingresan a las páginas a averiguar. Él ha recomendado en ese sentido que aquellas personas que decidan invertir, que decidan depositar su confianza y su dinero en algunas microfinancieras, financieras, cajas rurales o municipales o incluso los bancos, tienen que averiguar si es que tienen un fondo de seguro de depósito, la salud, digamos, financiera de esas entidades que componen el sistema financiero. Escuchemos. El resto de cajas está bastante bien, en general financiera, ¿no? Realmente casi no es una sorpresa, si es la calificación que tenía, no es una sorpresa, si alguien se provee su balance, no es una sorpresa. Lo que va a hacer con ellas, no es el caso de las otras, ¿no? Casi todo está platicado por los fondos de seguro de depósito, está a 126.000, ¿cuándo es ahorita? A 128.000. O sea, casi todo está encubierto. Si una persona pone 10 millones de soles y no es la que le pide la justicia, no es el balance, es un responsable, simplemente, ¿no? Y si pierde, pierde por tonto, no hay otra expresión. Y por último, también le hemos consultado, ¿por qué no? La situación de Petro Perú, ¿no? La petrolera estatal que no está pasando por un mejor momento. Sabemos que todavía no se tiene definido el perfil de los integrantes del directorio de Petro Perú. Sabemos que el premier incluso ha mencionado que será la próxima semana, ¿no? Tener más detalles sobre la designación de los cinco integrantes. Tres por el Ministerio de Economía, dos por el Ministerio de Energía y Minas. Pero lo que ha mencionado Julio Velarde es cuánto de ese salvataje entregado por el gobierno representa el PBI nacional. En este momento, el... Pero ha sido 0.66% del PBI este año, ¿no? ¿Cero punto cuánto? 66, 0.6, 0.6. ¿Y esos son los dos? Son los dos. Muy bien, hasta aquí es la presentación de conferencia que ha dado Julio Velarde, ya la penúltima. Recordemos que en diciembre se vuelve a realizar otro reporte de inflación en la que vamos a actualizar las cifras económicas, las cifras del tema de la inflación, el empleo y el desempeño de la inversión privada y la inversión pública. Regresamos con ustedes. Gracias, Valeria Fuertes. Y efectivamente, la inseguridad ciudadana impacta también en temas económicos, en temas de turismo, pero no es el único problema que afronta nuestro país en este momento.